Hace unos días el señor Feijó hablaba de la nueva y de la vieja política. A nosotros que nos gusta más hablar de la buena política, que es la que venimos practicando día a día, y más especialmente durante esta legislatura, que es una legislatura complicada y no exenta de dificultades. Pero a pesar de esas dificultades vamos a seguir poniendo en marcha medidas que protejan a esa mayoría social, que protejan a esa clase media y trabajadora, y lamento que enfrente tengamos a esa oposición de siempre. Una oposición negacionista y una oposición además exenta y falta de ningún tipo de llegar a ningún tipo de acuerdos. Y con esto la prueba más palpable es lo que estamos viendo durante algo más de tres años de ese bloqueo permanente que el Partido Popular mantiene frente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una renovación además que no atiende a ningún capricho. El Partido Popular debe y tiene que cumplir con la Constitución y cumplir con la ley. Y con esto termino. Sí que les quiero lanzar un mensaje. Les decía hace unas semanas que el efecto Feijó se provoca simplemente por el desconocimiento de Feijó. Pero es que día a día, semana a semana, vamos sabiendo claramente que desde luego Feijó no es en absoluto aquel líder que se nos presentó hace unos meses. Esa etiqueta de moderado hace días que cayó por los suelos. ¡Gracias!